Es un equipo complicado No tengo un buen match O sea, no tengo un buen lead contra él ¿Vale? Ese es el problema No tengo un buen lead El máximo que se acerca es el lowking Porque puede salirme con tantísimas cosas Que no... Él tampoco tiene un lead, claro Porque es... Noibert puede ser Pero si entra Noibert Seguramente hará U-Tour Entonces si hace U-Tour Tienes un turno con el lowking Para hacerle algo de daño En ese turno que se va ¿Vale? Pero si entra Gurgels, por ejemplo Me da cuenta Carving Vale, Carving No me acuerdo en lo que tiene Es que no me acuerdo O sea, no sé, no lo sé No te puedo decir ¡Ah! ¡Tiene esto! No me acuerdo Bueno, vamos a pegarle con lo... El parque de este bicho aguanta mucho, ¿eh? ¡Ah! Puede ser TR, ¿eh? Pero no hay bien en un Trick Room Cuidado que puede ser Trick Room, ¿eh? No tenga desarme Como tenga desarme Me cago, ¿eh? Mira, como tenga desarme Es que no me fui una mierda de ti O sea, es el problema Vale Lo prefiero Prefiero que hagas rocas, tío Speedster puede ser, tío No sé, es que me da miedo El... ¡Uf! Cómo aguanta el bicho, tío Cómo a puta aguanta el bicho ese, tío Es una locura el bicho ese Vale, el Corbinite Cuidado con... Perdón, Corbin Con el Milotic Porque puede tener la... Lo sabía Puede tener la mierda esta Eh... ¿Cómo se llama? Ya lo diré Que no me sale ahora el nombre Eh... ¿Es que es especial? No, cuando lo haces despejar Que te sube la mierda esta Ah, es competitivo Eh... Eso es Vale, aguanta bien por la parte física ahora Tendan rosque Se va a chetar como la madre que lo parió Vale, ese es el problema Creo yo de... De este Pokémon Va a hacer el rosque Seguro Vale Vale Vale, que... Voy a deducir que es más fuerte por la parte... Especial O sea, física que es especial Pero normalmente cuando un Malito se lleva así Se suele llevar con buen bulk Por ambos lados Entonces, este Pokémon es el que más me preocupa De todo el equipo de él Me molesta mucho Mucho, mucho, mucho A ver, se pone un frizz A ver, también... A ver Buah, como aguanta, eh El bicho, eh Como aguanta el bicho, eh Me quiere dejar a rango Del radio de hielo Pero si flincheo aquí Se le va a la mierda, eh El Maliotic Porque se va a hacer recuperación Eso es crítico, eh Ah, tío Si llega a flinchear ahí Un flinch He hecho, tío Pero ahora ya Se va a tirar otro recover Está... Puede caerle, eh Puede caerle el flinch Está jugando Él está jugando a quemarme No se juega a hacer un radio de hielo Porque se queda a rango Que lo mate Entonces quiere hacerme otro chip damage O aquí se la juega radio de hielo Sabe que le aguanta un flinch Pero como... Vale, lo retira Es que se la juega Se la juega Que le haga flinch Y se la vaya a la mierda No se ha jugado No se la ha jugado Uno es que me quito el enrosque Del... Del bicho este De los cojones Esto lo aguanta sobrado El carving lo aguanta Todo lo que quiere Y más, vale Vale Lo siento Frank Me lo congelé Puede tener radio mágico No lo sé Es que no lo sé Como su equipo, tío Retira automáticamente Vale 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 Bien Vale Me da turno de rocas Oh No, a ver No creo que pegue con ataque dragón No lo creo No creo Sabiendo que... No Ahora en YouTube Pero también me la juego Estoy jugando Que tampoco pierdena por tirarme un... Un ataque dragón ¿Sabes? Vale Es que se la juego mucho... Si sigue con Mario Y con Moltres Tiene un... Tiene una... Una ligera... Puede tener desarme Es que no sé que tiene Vale Vale, bien Quitamos la roca los dos Por lo que parece A él le interesa menos que a mí Las rocas ¿Sabes? Quiero saber si tiene lanzallamas No puede tener Tenemos chipeado damage A Milotic Tenemos chipeado damage Un poquito Al carving No hay rocas en campo Estos son los combates Que me lo harían Que duran una puta hora Y no 20 minutos de mierda Porque está muy chulo el combate Por ahora Me está gustando mucho Entra con Gourgeist Vale Entra con Gourgeist Ni idea de cómo su Gourgeist Seguramente sea defensor físico Es muy probable Que sea defensor físico Estamos cómodos con el lowking Estamos cómodos Vale Puede que se vea Lanzallamas Entonces Aquí tiene un turno gratis Para Gourgeist Si es listo O me quemo Me mete denadoras Entonces Podemos Sombrevil lo aguantamos Podemos hacer un premonición Y me piro Entonces Si entra Gourgeist Un golpe se va a llevar Con Garchomp Tampoco le ha hecho gracia Quedarse con Garchomp Entonces Empezamos a jugar Con las overpredits Y ahí es cuando Uno se hace la polla Un lío Porque Es cambiar a Gourgeist Pesando lanzallamas Para activarse el weakness Cosa que no he hecho ¿Veis? ¿Vale? Entonces Me metamos un premonición Tenemos que Vale Ya sé como está jugando Roro Tengo que ir siempre Al cambio Ahora él Una de dos Si tiene la zapada No sé si es directamente Atacante físico No tengo ni idea No tengo ni idea Pero ni puñetera idea Entonces Él puede Él tiene un turno ahora Para golpeo ¿Vale? Pero no sé si es por la parte especial O por la parte física Sé que tiene weakness Entonces no me interesa Activarle para nada Las weakness Salvo que esté en modo ataque Si está en modo ataque De un terremoto Lo vuelco Porque encima tengo el chip damage Del premonición Entonces Él le va a pegar con un ataque No sé No sé Si es por la parte especial O por la física ¿Vale? Garchomp No podemos perderlo como tal Prefiero tirar de De Corby Y Tantearle Garchomp No quiero perder a Garchomp Porque puedo meter rocas otra vez Cuando no esté su noiver Y no le va a hacer gracia ¿Vale? A ver qué hace Ese Ese X-Lash ¿Va a pegar? Puede ser Es que no sé Si es full físico Me interesaría más Si es sombra vila Bocajarro Vale F especial O especial O vete tú a saber O mixto O mixto Correcto ¿Vale? ¿Se ha quedado delante del Loki? Vale Ok Vale Este ya tiene escudo real Tiene foco resplandor Escudo real Ya no es full ataque Nos va a tocar un poco la pelota Con la mierda esta que baja el ataque Que me encanta A mi me gusta mucho A Islas Mucho, mucho, mucho A mi me da igual el ataque del este Me va a pillar Me va a pillar Mira Ya le chipeamos un poco Bueno Mejor que nada Le mató a mi Yo le toco a él la cara ¿Vale? Me lo va a atacar otra vez Seguramente con bola sombra Me hará daño Le haré daño yo a él Y entraré con un Pokémon Que le presione al cambio Vale No ha cambiado No ha atacado Por lo que parece No ha atacado Va a pegar con bola sombra Seguro No hago que tire foco Si tira foco Pues me pillo Es especial ¡No! 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 Vale Pero tenemos a Moltres ¿Vale? ¡Ay! Me bajó el ataque especial Vaya Tiene vaya ¡No me pongas eso, Bray! ¡Hostias! No, de verdad Bray, con toda la teca Ya he mirado Vuelto a mirada Parece que hay encofrazos Mamón Imitando un combate Vamos a jugar safe Aunque me he tarrocas otra vez Las puedo quitar ¿Vale? Como no para de cambiar Vale Ya las quitaré Como no para de cambiar Vamos a intentar Full focus Vamos a intentar Vamos a intentar Que no entre tan cómodo Con los Pokémon Que quiera entrar O sea Ahora puede crear TR No creo que tenga desarme Como tenga desarme Tío Ya me se me va el combate Porque no sé Que puede tener Carving Vale Si tiene desarme Me va a joder mucho Vale Entra Milotic Pero ya no entra tan cómodo Entra tocada un poco ¿Vale? Va a entrar con un premonición Le vamos a presionar Con un golpe ¿Vale? Porque hemos visto Que no aguanta tanto Para la parte especial No le mola nada ¿Vale? ¡Gracias Vaquemono! ¡Nivel 2! ¡Guapo! Gracias por la suscripción Hostias Muchas, muchas gracias Vamos a aprisionarlo un poco ¿Vale? Aquí tiene el recover ¿Vale? Entonces Bomba lodo Bomba lodo Bomba lodo A ver cuánto video le quitamos Muchas gracias Vaquemono Enorme, 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 enorme Gracias por la suscripción Tío, muchas gracias El problema es Milotic Y es el problema De estos combates No está mal el daño Más el daño residual Más el premonición Que te va a caer Cuidado que te quedas a rango ¿Eh? Pongo que te tienes en rosque En el momento que vea Que vais a hacer la recuperación Vale, no le mola Va a tirar al guillash Déjalo Tiene que haber visto este cambio Pero no pasa nada Tiene que haber visto este cambio Estaba con el chat y me he liado Era un escaldar aquí Pero bueno Me voy a quedar Un golpe lo voy a aguantar Y tengo cambio de guón Así que Tienes a escaldar aquí ¿Por qué? Porque se va a quitar Se va a quedar En modo Modo escudo Y se va a llevar una buena hostia Y yo voy a poder recuperarme Estoy entero Tengo el chaleco No me da miedo Esa guillash Ahora mismo Un golpe lo aguanto Un golpe lo aguanto Un golpe lo aguanto Va bien Silph Estaba hoy intentando Realizar los combates Para si cuando os vean La gente en Youtube Puedo intentar ver Por qué hago cada cosa Intente ver Vale, vale, vale Un escaldar gratis Escaldar gratis Vale Para Mario Tick Pues para Mario Tick Lo que intenta evitar Es que le cayese Remonición a él ¿Vale? ¿Vale? Mario Tick es el problema Es el Pokémon Que más me está molestando Pero muy mucho ¿Vale? Presionamos Sí, sí Tira escaldar Me quiere molestar mucho Al... Vale, eso es No tiene manera real Luego lo diré a Rorro Pero sería contraproducente Para mí Pero hay que llevarle Va a mejorar el equipo No tiene manera fuerte De tumbar a Slowking No tiene un terremoto No tiene un... ¿Sabes? Un golpe que digas ¡Buah! Entonces, ahora aquí Vuelvo a presionarle A que se quede Con un bomba lodo Siente Aguislas Yo me quedo con el pecho Bomba lodo Se tiene que pirar ¿Por qué? Porque bomba lodo Luego le va a caer El premonición Y no está cómodo Estamos gastándole Incluso cuando entra un poco Corvina La presión le baja Los pps al recover Sabe que si se queda ahora Recibe otro bomba lodo Más el premonición Puede que no le guste Y ahora podemos jugar Un poco con su mente En plan de va a volver a cambiar O a Gourgeist O una cosa de estas Lo bueno es no activarle El weakness polis A la Gislash ¿Vale? ¡Gracias! Metcross Sama Muchas gracias Entonces Ahora, ¿qué podemos hacer? Un escaldar Sería algo Eh... Risky Pero Puede entrar aquí Otra vez Vamos a hacer un bomba lodo Por si se queda ¿Vale? Que puede que se quede Se queda ¿Vale? Muchas gracias por la suscripción Metcross ¿Vale? Quiere ver cuánto Quiere recibir el golpe Con el bomba Del premonición Y yo creo que se va En recuperación ya Porque es un Pokémon Muy... Le hemos hecho muy poco daño ahí Nos voy a darle premonición Buen daño Lo forzamos al recover otra vez Y vuelta a empezar Yo tengo más pps que él ¿Por qué? Porque él está con recover Recover Y yo tengo premonición Bomba lodo Premonición bomba lodo A la larga Le gana el combate Slowking Lo que pasa es que el tiempo No va a dar Para que lo veáis ¿Vale? Pero ahora mismo Slowking Le gana el combate a Milotic Porque se le va a ganar los pps Y yo premonición bomba lodo Que cambie a Gislash Le aguantamos un golpe Y un escaldar Y luego cambiamos a Slowking Si se queda en el turno 2 de la Gislash ¿Qué no se queda? Seguimos personándole con el bomba lodo Y premonición ¿Vale? Bomba lodo Aunque metan... Él buscará golpear Hasta en un chip damage De un escaldar quizá Para quemármelo Pero es que a mí la quemadura En Loki me da igual Siempre cuando lo aguantemos Un par de golpes No pasa nada Me quedo Bomba lodo Es muy lento El combate Varete Muy lento Podemos forzarlo, ¿eh? Podemos forzar la máquina A que vaya más Él va a cambiar ahora Seguro O tira recover o cambia ¿Vale? De hecho Podemos forzar, ¿eh? Es que si se cura Me la va a liar A ver No, tengo que seguir con él Tengo que tirar una... Voy a tirar escaldar Puede que entre a Gislash ahora Ah, pues no Vale, aquí Me ganó el pulso Un poco ¿Cuántos PPs tiene recuperación? Chicos ¿Me lo puede decir alguien? 24 Si no me equivoco Joder Tiene muchos, tío Aquí se va a quedar el combate Se va a quedar aquí 10 Se va a quedar aquí el combate Porque no va a avanzar más Pero bueno, es lo que hay Es un lucha de murallas Aguilash, seguro Flareon Fuerza él Fuerza él Fuerza él Tenemos Garchomp Recuperamos a Slowking La vida Que es muy importante Como veis Es el único que le hace cara A Milotic no podemos perder al Slowking No Perdemos lo que sea Menos a Slowking Lo que sea Ya se puede perder Un este Lo que sea Me da igual Se pierde lo que sea Menos Menos No se puede perder Para nada En ningún momento Se puede perder A ese bicho ¿Vale? Sí Recuperación tiene 16 16 tiene Vale, gracias Se ha hecho mucho daño el solo De hecho Creo que va a entrar Noiver Debería entrar Noiver Para posible despejar Y toda esa mierda Entonces Oh my Espérate No puedo meter terremoto Debe entrar Noiver Lo suyo Gourgeist Vale Bien Bien Vale Se come el tóxico ¡No! 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 Era buena, eh Era buena play, eh Era buena play Que lo he visto, eh Era muy buena play, tío Se comía el tóxico Noiver Era muy buena play, chicos Bueno, esto es Pokémon Retomamos ¿Vale? Eh, él tira Pensaba que iba a venir al despejar No sé si tiene desarme Lo mejor Él seguramente hará un U-Turn Pero no te puedes fiar Eh, te puede pillar con lanzallamas Haciendo mucho daño a Corbinite Que nos viene bien contra Carving Entonces El safe es Slowking Aunque tenga un desarme ¿Vale? El safe es Slowking Es el safe Ay, era muy buena play, chicos El tóxico en Noiver Era muy buena play, chicos Qué lástima, tío Vale, respiro Pero bueno, el tóxico Se lo hubiese comido, chicos Se lo hubiese comido el tóxico Qué lástima, tío Ya iría en turno 2 el tóxico Qué lástima, tío Era buena, era buena El tóxico era buena, era buena Era buena Va a querer Está forzando él con Flareon Quiere tumbarme Como sea Slowking Como sea Pero yo no le voy a dejar Que tumba el Slowking Antes que tumba el que quiera Menos el Slowking De hecho De hecho Garchomp es lo suyo Es que Que me mate a Garchomp Qué lástima Tío Un tóxico Estaría Ya no podía hacer lo mismo Porque si ahora Si quisiera meter a Noiver Él Vale, no pasa nada Me tiene que pegar En el momento que me pegue Se va a hacer un daño de la hostia Entonces Tenemos Trampa roca gratis Y aguante Para que se mate solo Entonces Rocas Gratis Ya forzamos la entrada de Noiver Recordadlo, ¿vale? Si le hace en nitrocarga O en vite ignio ¿Vale? Fuego No me da igual Me da igual No, no es un Garchomp Para Ya sabes que no es un Garchomp Para Para hacer daño No me importa Es un Garchomp Para joder Lo sacamos de ahí Forzamos la entrada de De Noiver Lo va a rematar Va a rematar a Garchomp Entonces Seguro El Tremoto Es inútil Porque se va a morir Si me pega Puede que Va a pegar No llega a otro sustituto O eso Meta Milotic No tiene dos Pero si Meta Milotic Daño de roca Sacamos el Locking ¿Vale? Vale, bien Entra Noiver Buscando el de Fog Se como un tóxico Que esto sería antes Ahora sí que lo damos Es un combate De una hora Porque ya se están rompiendo murallas Ya está Flareon tocado Carving tocado Milotic a mitad Nos faltan esos 40 minutos de más Que combate Pokémon no nos lo da Para que el combate Fuera más bonito ¿Vale? Más bonito Él tiene que tirar a despejar Si no Flareon no entra Tenemos un turno aquí Es risky No lo voy a hacer Es turno Porque puedo perder el combate Entonces prefiero Hacer un save Y sacar al Locking ¿Vale? Se va a acabar el combate No va a dar tiempo más ¿Vale? Él entra con Aguila Para meter un bola a sombra Mira, le vamos a dejar ese turno A ver qué pasaría Si aguanta o no aguanta Bola a sombra ¿Vale? Vamos a hacerlos Yo ahora mismo Sinceramente Eh Sí, pero él tenía que forzar El despejar Sinceramente Yo Yo quitaría a Slowking aquí Y metería a Noiver O sea, a Noiver Perdón, a Corvina Porque me puede meter una hostia Pero vamos a dejar ese turno A ver si podía saltar ¿Vale? Venga, va Rápido, rápido, rápido Pues saltas el turno Venga, va Te ha dado el turno, ¿eh? Te ha dado el turno Que puedo perder el combate, ¿eh? Por él Pero te lo he dado, Rorro Que coste, ¿eh? Hubiese hecho Time Stall Y no lo he hecho Por saber Por averiguar, ¿eh? Nada ¿Veis cómo lo aguantaba? ¿Veis cómo lo aguantaba con el pecho? Le he dado el turno, ¿eh? Se lo he dado, ¿eh? A Rorro, ¿eh? Sí, sé que es Rorro Sé que es Rorro Ya lo sé Le he dado el turno y todo, ¿eh? Para que lo veas ¿Vale? Ya se acabó el combate Está guay Está guay, ¿vale? Está guay Pero es que es el típico combate Que tengo que tener mucho cuidado Milo El Locking Te va desgastando muy bien A tu tanque Que es Milotic Y no tenía por qué sacrificar a Mimikyu Ni nada de eso Pero está muy guapo El equipo me gusta mucho Es muy, muy viable Es muy Es un equipo, Rorro Eh Claro, claro Te lo he dejado Para que lo veas El daño, ¿vale? Eh, a ver Yo te digo que es un Pokémon Muy bueno, Rorro Y te digo Tu equipo mola Porque tienes que estar Todo el rato Pendiente En plan de Vale, va a entrar Noiver Juegas mucho la Over Entonces va a entrar Noiver Buscas el posicionamiento Está claro Entonces si te hago la Over Más o menos Te voy encontrando Entonces el Garchomp Era muy necesario Para Para Ese tóxico del Noiver Está guapo Porque El respiro Te metes un respiro Pero al meterte un respiro Ya puedo sacar al Locking Y meterte un Bombalodo Si te quedas O un Premonición Y cambiar al Locking El Locking te hacía daño A Gislash Y a Milotic Entonces el Locking Tenía que guardármelo Como oro en paño Es un Pokémon que podía ganar A dos Pokémon tuyos Más o menos ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!